Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos hablamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces sin motivos Y sin razón nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió Por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo Las viví contigo Aprendí que yo nací el día en que te conocí Mira Aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas un derroche Nunca lo olvides Sigue siendo mía 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 Aunque te eligen mañana Otros lazos No habrá quien Sepa llorar en tus brazos Nunca lo olvides Nunca lo olvides Nunca lo olvides Sigue siendo mía Ahí Donde todo lo puedo Donde no hay imposible ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así soy feliz Pero ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré los labios Me llenaré de ti Y por eso voy A apagar la luz Para pensar en ti Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si lo tienes Si me extrañas Si me extrañas O me engañas Solo sé Que vi llover Di gente correr Y no estabas tú